Hay una alerta roja para los dueños de teléfonos Samsung Galaxy. Advierten que 600 millones de ellos tienen una falla de seguridad que los hace vulnerables a los ciberpiratas, quienes pueden tomar el control del aparato, borrar las fotografías, copiar la información y hasta espiar al usuario con la camarita. Los modelos afectados son los Galaxy S4, S5 y S6. Samsung dijo que en los próximos días lanzará un parche de seguridad que estará disponible a través de las compañías de telefonía móvil. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.